Yo creo que Malala Olite no tiene novio porque no me quiere dar bola a mí. No quiere estar conmigo. Y yo vine acá para pedirle casamiento a Malala. ¿Qué? Volvé con Rodrigo. ¡Qué rápido! ¡No! Esperá, esperá, esperá. Esperá, le limpio la baba. ¡No! Sí, la baba a Malala. Volvé con Rodrigo. La babita. ¿Cómo no me vas a pedir casamiento? No me conoce. ¿Me queda grande? No. ¿Me queda bien? Sí. Dale. A ver. ¿Estás enfrente? Esperá, vos estás seguro, Rodrigo, lo que querés hacer, te querés casar. Segurísimo. Pero verá, estamos frente a las cámaras. Pero obvio, Paraguay es testigo, Paraguay es testigo. Si le queda el anillo, lo casamos, ¿eh? ¿Tú, Rini? Lo casamos. Lo casamos. Te pegamos la fecha. ¿Se pueden callar ustedes, chiquilinas? Malala, Malala. Qué bárbaro. A ver, un ratito, chicos. Leo. Leo. Un momento, porque el lunes escuché que yo era tuyo, Malala. ¿Qué es lo que me está pasando? Y ahora viene este futbolista que entra con Rodri de la mano. Esperá. Entra con Rodri de la mano y se va a casar contigo. ¿Sabés qué, Leo? Vos nunca tampoco viniste a ofrecerme casamiento, Leo. Pero escuchame, hay que ir paso a paso. Ahora te he dormido. Ahora te he dormido. No, mejor no, mejor no, porque Leo es, Leo, Leo. No, esperá, Ana, probátenme el anillo, Malala. Vamos a ver. ¿Qué haces? Acá me tiene que poner, ¿eh? Acá donde es el anillo. Ahí, ahí. Ahí te voy a poner. Valió la aclaración. ¿Y dónde le pones? ¿Eh? Debajo una sombrita. ¿Dónde le pones a la novia el anillo? ¿Dónde hay que poner? Le vas a ponerle el dedo gordo. Sí, el anillo sí. ¿Me queda grande o no? A ver, momento. Ahí ya. ¿Le quedó, le quedó? ¿Le quedó? A ver, a ver, Malala. No, espera. A ver, Malala, espera. Mirá las turas, estoy muy emocionada. San Antonio hizo milagro. Oh, oh, oh. San Antonio hizo milagro. No, mira, atiendan. ¿Me queda grande o no? Me queda grande, me queda grande. Gracias, San Antonio. Me quedó grande. Me queda grande. Rodri igual del intento. Está cayendo, sí. Está cayendo. Vea, ahí se cayó. Mira. Me quedó grande, así que sigo soltera. Yo creo que hay una confusión acá. ¿No? Una confusión. Yo tenía el anillo acá, un anillo. Creo que somos dos acá, yo. ¿Qué pasó acá? Ay, me quiero perder el matrimonio. Tenía el anillo en el fondo y ahora está buscando y no encontré. Bueno. ¿Y dónde está? Anda a buscar, rápido. No, espera, es una señal, es una señal, es una señal, es una señal. Es una señal, tenés que verlo así, ¿eh? Cierto, si se perdió, se perdió. Pero mejor todavía no es el momento para que te cases. No, no es. Pero gracias por la petición también. Ay, mira, Malala. No se quieren casar con... Espera, 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 espera un ratito, Malala. La baba. No saben, nomás, cómo soy yo. Ay, mira. Mira, no te puedo creer. No te puedo... Píchense ustedes. Malala. Acá con eso. A ver, te escucha. A ver. Otro más que se suma a la lista. Mirá, perfecto. Se quedó perfecto. Perfecto. A ver, Malala va a ser ahora la prueba. Mirá, no cae. Mirá, ¿qué? Leo está preocupado. Espera, 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 mirá, mirá, mirá que me queda grande, mirá, mirá. Se cayó. Gracias, man. Lo siento, lo siento. Ay, no. Esto es mucho. El hombre son brillas. El hombre son brillas. Ven los lados positivos. Nunca te va a mojar y nunca te va a quemar el sol. Nunca. A pesar que amo el sol. A mí me gustaría que alguien me valore no solo por mi sombrilla. Cuida, borracho. No solo por mi sombrilla como persona. Pero si yo me caso contigo, me voy a casar porque me da sombra. Tengo una sombrilla mucho más interesante. ¡Fuera! ¡Epa! ¡Esto está sacado! ¡Qué van! ¡Asesino! Nunca vas a tener... Si me queda grande, vas a volar acá con un... ¿Qué hijo? No te va a afectar el sol nunca. Vamos a vivir siempre la lluvia, nunca... ¿Y cómo, Pico, vas a acostarte a mi lado con esta sombrilla abierta? Yo ahí saco la otra sombrilla. ¡Epa! No te puedo creer cómo está, Malala. Me quedo grande. Malala, ahorita, aguantaría dos sombrillas. ¿Aguantaría dos sombrillas, Malala? Mucho ya es. Mucho ya es, ¿verdad? Sí. Bueno. Tiene un kit aipones. Tiene un kit aipones. Bueno, atención, mirá, si el anillo le calza, Malala... No ve nada. A ver. A ver, a ver. ¡No! Se cayó. Se cayó, así que fue el anillo. Anda por detallar para que no llueve acá adentro. Te hago una consulta, Malala. A ver, chao. Si un anillo te quedaba, ¿te ibas a cazar de verdad o qué onda? Quiero saber para saber cómo viene la mano. Mirá mi dedo, Leo. A ver, miro. Mirá, bien mi dedo. ¡Epa! Leo. Sí, estoy viendo. Número 8. Número 8, dale. Ah, mirá, te tiró el talle. Te tiró el talle, el talle, Leo. Vamos, Rubio. Mañana quedo con un millón con el número 8. Esperá, la semana, el domingo es mi cumpleaños y el martes es el de Malala. Así que ahí vamos a... El miércoles. El 7 de febrero. Y la gente me está felicitando por culpa de toda la gente del play. Perdón. Me parece a mí, Leo Rivas le está invitando públicamente a que sople la vela, Malala. Me va a regalar la tortita. ¿Perdón? Para soplar a Adelita. Me va a regalar la tortita. Vamos a hacer un cumpleaños doble, nada más. Malala, Cebo, I. Malala, Cebo, I. Malala, Cebo, I. Amén. Amén. Amén.